¿Toni? ¡Abogado! ¡Abogado y amigo! ¡Qué ganas tenía de escuchar tu voz! ¿Todo bien? Bueno, estamos aquí con la policía. ¿Por? ¿Por qué les estamos contando que traficas con drogas? Ok, eh, Tony, es la última llamada que tendremos. Estoy huyendo del país en este momento. Salinas, es broma, de verdad. Es que te lo crees todo, de verdad. Es tu fallo ser tan bueno. Mi fallo es ser un amigo. Tú eres mi amigo, Salinas. Bueno, qué bueno escucharlo de ti, porque tu hermano no piensa lo mismo. Bueno, pero él somos el blanco y el negro. Bueno, Tony, tengo un dinero de lo que vendió José el otro día y me gustaría que nos reuniéramos con él. ¿Puedes? Sí, mira, a ver, te explico lo que ha pasado. Rápidamente, hemos quedado con Mariano, sabes quién es, ¿verdad? Sí, tengo una idea de quién es Mariano. Vale, pues hemos quedado con él para hablar. Han salido tres de un maletero y nos han intentado agredir. Y ahora estamos aquí con el comisario Montoya y con Cano intentando aclarar esto. Pero todo bien, muy amables. Ok, ¿quieres que llame a Montoya simplemente como para darle el speech? A ver, no creo que haga falta. O sea, lo tienen todo bastante claro, la verdad. Creo que nos van a soltar en breves. Ok, perfecto. Ni siquiera estamos esposados. Muy bien, pero van a detener al Mariano, ¿no? Espero que sí, porque es un sucio. Él fue el que me tomó la foto en el jacuzzi. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Es un bolleur? ¿Sí? Es un mirón y un sapo. Uh, fuck sapos, eh, Salinas. Los sapos se mueren. Fuck sapos. Oye… Pues nada, te llamo ahora. Perfecto, cuando salgan vengan a mi oficina. Sí, no tardaremos. Hasta ahora. Perfecto, ok, bye. Comisario Montoya. Salinas, eh, escúchame una cosa. ¿Sí? Dijimos, dijimos que sus peces no se metiesen en tonterías. Y no se han metido en tonterías. Simplemente un tipo trató de agredirlos con varios tipos en un maletero. Pero ¿por qué van solos, Salinas? ¿Por qué van solos? Porque son mayores de edad y tienen la posibilidad de hacer lo que se les dé la gana, Montoya. Salinas, escúchame una cosa. Para estas cosas, ¿de acuerdo? Es mejor avisarnos. Así tenemos una versión correcta. Bueno, Montoya, simplemente ese tipo trató de agredir a mis clientes. Y creo yo que lo adecuado es llevárselos a comisaría y que paguen con el peso de la ley. Si no va a haber, no va a haber ningún inconveniente. Yo lo digo para la próxima. Bueno, yo es que directamente me acabo de levantar, Montoya. Entonces no sé muy bien lo que pasó. Pero lo que le digo. A lo poco que sé, unos tipos salieron de un maletero, trataron de agredir a mis clientes y es todo. Sí, efectivamente. Y se defendieron en defensa propia. Muy bien. Qué bueno que todos lo entendemos, ¿no? Listo, Salinas. Pues era eso. Muy bien, Montoya. Nos vemos al rato. Tendremos que hablar. Sí, la verdad que sí. Muy bien, perfecto. Nos vemos. Venga, Salinas, que vaya bien. Está muy bien. Voy a poner otro traje. Y mientras tanto, voy a ver si me puedo poner... Si puedo tunear el coche también. El manolo... Nadie atiende a este puto taller, ¿eh? Me está dando una embolia. Oye, necesito un mecánico, loco. Voy a poner un tuit quejándome. Voy a usar Twitter para lo que se usa en verdad. Llevo días... Queriendo llevar... Ah. Mi coche al taller. Pero encontrar... Un mecánico... Es... Imposible. Señorita Iris, ¿cómo está? Hola. Bien. Todo bien. ¿Cómo va con el tema de... Bueno, ya sabemos quién. Sí. Déjeme un segundo. Sí. Hola. Nada, nada. Un segundo. Sí, sí, sí. Estoy en un sitio público. Bueno, por lo que veo, ya volvió a la ciudad, ¿no? Es que le iba a decir. Cuénteme. He decidido que... Que voy a plantarle cara. Que no me quiero esconder más. ¿Qué le parece si no? Si no hace eso. O sea... ¿Qué le parece si luego nos reunimos y hablamos de este tema? ¿Qué tal le viene ahora? Ahora creo que estaré un poco ocupado. Tengo una cita con unos clientes. Pero ¿qué le parecen unos 20, 30 minutos? ¿Qué le parece si no hace eso? Si esa es ahora, vale. Pero más tarde no puedo. Muy bien. Yo creo que en unos 30 minutos estaría bien. Déjeme... Me pongo en contacto con... Las respectivas personas y eso. Aunque no entiendo muy bien qué busca dando la cara. Si le soy honesto. Pues... Que mi hijo no esté en un motel toda su vida. Básicamente. Bueno, es preferible que esté en un motel a que esté... Ya sabemos cómo, ¿no? Sí. Lo sé. Hablamos en unos minutos. Perfecto. Sí. Le llamo cuando esté disponible. Vale. Genial. Hasta luego. La puta que me parió. Ven si quieres. Esto es divertido. En camino. Necesito que no se entregue. Se me jode todo. Necesito que no se entregue para que Fedor, por favor, le haga algo a Kike. Y me entreguen el dinero de Kike. Yo la debo de entregar. No ella. Hoy es el día de cagarse en Raúl. ¿Qué es esto? Las últimas segundas. Buenas tardes, oficial. ¿Qué se acaban, man? No jodas. ¿Todo bien? Eh, sí, pero casi acá. Ah, mis clientes me han llamado. Saludas, me llamo. Espera, esperamos. Pero no le vamos a llamar. Salinas. ¿Cómo está? ¿Todo bien, Tony? Mierda, tío. Sí, de momento están revisando las cámaras para comprobar que Mariano efectivamente ha tapado la cámara. Hola, Raúl Salinas. ¿Cómo está, Johnson? Muy bien. Me da gusto que se está haciendo justicia y en especial con este tal Mariano. Sí, sí, sí. A mí me alegra ver que usted está bien, está más relajado. Muchas gracias, Johnson. Nada, lo importante es que usted esté bien, Raúl Salinas. Me está ligando enfrente de todos, Johnson. Sí. ¡Otro! De verdad, de verdad. ¿Están seguros de que alguien tapó la cámara? ¿Ves? Ya verás cómo no. Bueno. ¿Pero qué se ve ahí? ¿Ustedes están bien, Tony y Carlos? Ajá. Sí, sí, perfectamente, Salinas. Me da gusto. A ver, me cuentan. Me cuentan que cuatro sujetos. Vaya, qué casualidad. ¿Qué ropa tenían? Uno de rosa, otro de negro, otro de rojo y uno sin camiseta y con pantalones. Y todos estaban enmascarados, por lo que me comentan. Ajá. ¿Veo a alguien? Vale. Vale. Y una persona de negro, una persona enmascarada de negro estaba tapando la cámara. ¡A chuparla, Mariano! Pura casualidad. No, 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 ya está. Señor agente, el abogado este me robó. ¿Cómo? Venga, sí, me robó. ¡Acabo de llegar! Venga, Mariano, a tu casa. El abogado este me robó. No sé de qué hablas, caballero. No quería ser policía. Salinas, no hable con Gentuza. No, tiene usted demasiada clase. Muchas gracias. Escúchame, vecino, de momento sí. De momento a comisaría y sí. Va a decir a la muerte. Oye, no creo que se ha indicado amenazada delante de… Sí, sí, ellos amenazan de muerte. Mariano, vete a jugar a la Among Us, a mirar a cámaras. No escucha a otro, no escucha a otro, no escucha a otro. A jugar a la Among Us, camarita. La gente, mire los mensajes, joder, me estaba amenazando. A jugar a la Among Us. Le vais a dejar libre. Yo le digo lo que pone en las cámaras. A ver, coño, como no está ahí, os pregunta… ¡Noname! ¡Nonamo! ¡Noname! Yo le digo lo que pone en las cámaras, señor Mariano. Montoya, este señor es un distribuidor de pornografía. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Sí, Mariano distribuye pornografía en Twitter! ¿Cómo, Mariano? Esos son acusaciones muy graves, eh, Salinas. ¡Tengo pruebas! ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo una foto. Hostia, Toni, la foto de… ¿Quién dice de turba? En el jacuzzi, sí. Era él y me robó. No sé de qué habla. Ven conmigo. Bueno, escúcheme. Seguro que me borró una, pero no borró la otra. ¡Venga, Mariano! ¡Venga, Mariano! Dígame, Cano. ¿Puedes controlar a tu cliente un poquito más, por favor? Eh… Acabo de llegar para controlar… No, no. Un poco de tiempo. Bueno, quiero decir… Escúchame, ¿sabes la que me juego yo cuando me meto en esto, no? Eh… Lo entiendo perfectamente. Vale. ¿Qué pasó la última vez que quedamos debajo del puente? ¿Qué le dijimos? Ah… Que cuando empezaste a mover las cosas, me llamase. Muy bien. Bueno. Eh… Eh… Directamente acabo de despertar. Entonces, déme unos minutos para hablar con mis clientes y solucionamos esto. ¿Le parece bien? ¿Cano? Yo no me escucho. Ya, ahora sí la escucho. Perdón. Eh… Digo, que no puedo ser el último en llegar a una escena como esta, que tus dos clientes estén aquí y estén involucrados en esta mierda, ¿entendido? Perfecto. Eh… Debo irme, Cano, pero… Voy a hablar con ellos, ¿le parece? Venga, anda. Sí, dale caña. Un golpe más al coche nuevo y te juro, te… Carlos, voy a agarrar tu cabeza y la voy a meter en el motor. Y voy a acelerar tanto que vas a quedar con tantas quemaduras que vas a parecer una tostada. No, no amenaces que acabo de apuñalar a dos personas. Y tú, pues, el tercero. Hat-trick. Hat-trick. Sí, sí. ¿Cómo que hat-trick? Me puedo llevar el balón a casa, ¿eh? Me puedo llevar el balón a casa hoy. Alguien entra en el maletero. Escúchame, que aquí no cabemos. En el maletero. Joder. Ah, ya ves lo que se siente. Me cago en la puta, eh. Yo no pago para meterme en un puto maletero. Y yo no pago para que se metan en tantos problemas. Problemas sí, ha sido Mariano. Pero ¿por qué se han reunido con él? Porque queríamos hablar. ¿Quiere hablar? Ese tipo es un violento y un fisgón. Sí que es un fisgón. Sí. Pero tú estabas haciendo el guarro, Salinas, di la verdad. Bueno, estaba solo, teniendo un poco de intimidad. Turbo mamada. Yo lo dejaría en mamada y ya está. ¿Cómo es eso de turbo mamada? Turbo… Pero ¿cómo es turbo? Es que yo directamente no sé. No sé diferenciar si me dieron una mamada o una turbo mamada. Ah, pero entonces sí que fue… ¿Te lo hicieron? Bueno, todos tenemos derecho a vivir una sexualidad abierta, ¿no? No, por supuesto, y tan abierta. Ya estás diciendo, bebé. Me puedes saludar, me llamo Raúl. Es que es cochino ese. Pero me gusta. Yo cuando la apuñale me va a gustar más. Eh, Carlos, por favor, puedes dejar de amenazarme un día. No te estoy pidiendo que lo hagas para siempre. ¡Un día! A ver… ¿Qué, qué…? Los veo muy elegantes, me gusta. ¿Quieres hablar aquí dentro? Eh, sí, quiero darles un dinero. Faltaba el… Ah, vale, vale. Mira, le vamos a decir a José que venga. Sí, dile a José que venga, por favor. Que el que estaba llamando era José. Ah, creo que olvidé las llaves. Oh my god. ¿Pero qué chico? ¿Pero qué está pasando? ¿Abogao con Serje? ¿Dónde están las llaves? No es ni tuyo. No es ni tuyo. ¡No me abre! No es ni tuyo, abogado. ¿Cómo que no es mío? Bueno, pues si no puedes entrar. Bueno, pero ¿algo pasó? Abogado sin llaves. Mira, creo que nos tendremos que reunir en el callejón. Fantástico, como pandilleros. Como pandilleros, bueno… Poco más que pandilleros son, eh. ¿Has visto cómo voy hoy, Salinas? Van bastante elegantes, me gusta. Tú pareces… ¿Un hombre de Dios o no? No, pareces un reggaetonero en los Grammys. Dale un beso a la cruz. No le doy un beso a una mierda. Y tú te ves bastante bien, Carlos, también, eh. Muchas gracias. A ver, vengan para acá. ¿Quién se ha copiado y quién? Ok. Tengo las cuentas del otro día de que me sacó la libreta. No, pero… Estoy hecho mierda yo, eh. Pero ¿dónde me…? ¿Estás bien, Salinas? Creo que tengo que abrir una pestañita, eh. Porque estoy… En verdad he hecho mierda. ¿Qué te pasa? ¿Yo te veo bien? Eh… Sí, pero… Pestañá, pestañá, tranquilo. Te veo refachero. Denme un minuto. Pestañá, pestañá. Sí, claro, claro. Mira… ¡No me carga nada! No, 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 no. Mira, 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 mira quiénes son los que te pegan al coche, yo no. Pero es, es nuevo, lo acabo de sacar, por Dios. A ver, hablemos. Vayamos a lo importante, esto ha sido… Llega un zarto… Ahora sí. Creo… Ey, creo que ya me dejará entrar a mi casa, ¿lo probamos? Eh… Creo que la llave ya va a funcionar. ¿Va la llave o no? Sí, sí va. A ver… Hola, Juan. ¿No sale? A mí sí me sale. La llave. Ok. 70, 150, abogado y amigo, cara sonriente. Caravaca, no faltes al respeto, José. ¿Entró, Carlos? Caravaca es un sitio donde hay una cruz que son de cuatro puntas. Pues no, no lo sabía, me acabas de ofender. ¿Carlos no entró o qué? Sí, está allí, está partiendo… ¿Qué haces tú? Perdón, perdón. Muy bien. Empecemos a hacer cuentas. El anterior día le dieron un total de 20 pirulas a José, las cuales vendió en cuestión de horas, y se hizo un total de 10,706 dólares, ¿ok? Si vamos con los porcentajes de esos 10,700, cada perula se la estamos pagando en este momento a 60 euros, son 60 por 20, un total de 1,200 euros para José. ¿De acuerdo? ¿1,200, pavos, José? 1,200 está bastante bien. Lo voy a pagar en este momento. ¿Bajaste tu porcentaje, abogado? Eh, no, no bajo mi porcentaje, porque directamente el porcentaje que se baja es de ustedes, caballeros. ¿Y tú esta la ves bien, Antonio? ¿Qué tan bajo el porcentaje, cabezón? Cabezón, qué tan bajo el porcentaje, cabezón, en tu puta cara, haciendo la droga tuya, compadre, ¿qué tan bajo? Muy bien, son… Que te mete cizaña, ¿eh? 1,200… Vágame el señor, ¿dónde sabe qué le va a pagar? Que nos está robando a nosotros. No, 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 les estoy robando una mierda. Ponéis las pastillas, os jugáis vuestras cosas, él no se está jugando un carajo… Para tu información, estoy jugando mi reputación y mi profesionalismo. ¿Pero qué reputación con el bigote de que me llevas? Eh… Además, abogado… Es que José tiene mucha calle, es el problema. ¿Abogado? Dime. Tu comisión, que yo sepa, es cuando limpies el dinero. Eh, claro. Ahora, aquí tengo una pregunta. ¿Gustan que el dinero que reciban ustedes sea sucio o limpio? Hombre, yo creo que actualmente ¿qué nos compensa más? Yo creo que ya limpio, ¿no? ¿Quieren el dinero limpio? ¿Os doy mi opinión, chavales? Eh… No, gracias, José. Dale, dale. Tú tienes que hablar a ellos, que ellos son los que te pagan a ti, así que tú cierras la boquita mientras yo pregunte a ellos, a ti no. Bueno, dale, dale. Cierra la boca. Pregúntale. Mi opinión, ¿por qué no cogéis el 70% en blanco y el 30% restante en negro? ¿Para qué? ¿Por si tenéis que pagar algo? ¿Pero que eres dealer o contador? Siendo dealer, tengo que hacer contador, compadre, cosa que tú no eres. Tú no eres dealer, tú no tienes calle. Mira el pinganillo que llevas de Motorola. Yo no tengo calle porque directamente no la necesito, delincuente. Uy, yo sí. ¿Sabes para qué? Para meterte un navajazo y que tú no te enteres. A ver, José, Salinas, ¿podemos intentar por un día que esto no acabe con una persona en el hospital, por favor? Es que siempre es esto así. Cada reunión termina con un tipo herido, el Carlos golpeándole a mi coche, cagándose en mi cama, todo siempre termina así. Yo vengo, yo vengo bien, yo vengo a Carmay. A ver, vayamos a lo importante. José, estás haciendo un gran trabajo y a partir de ahora te vamos a dar, o sea, ¿quieres tener más trabajo, más cantidad? Sí. Vale, pues te vamos a dar… Dime. No, 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 dime, dime. Una buena bolsa, eh. Te vamos a dar una buena bolsa, te vamos a dar 100 pirulones. Oh. ¿100 nada más? Oh, 100 pirulones. ¿Nada más? Yo le daba 200, eh. Yo le daría también 200, el tipo vende bastante bien. Escúchame, José, si te pillan con 200 pirulas, te vas a perpetua, eh. No, anda siempre con un par encima, nada más, ¿verdad? Yo no llevo siempre… ¿Cómo me voy a llevar de otra mercancía encima, por Dios? A ver… Ve como tú no tienes calle, ve como tú no tienes… Yo tengo una pregunta. ¿No les gustaría que José buscara a los otros empleados, ya que ustedes están un poco ocupados? Correcto. Eso también lo iba a decir. Yo le daría, le damos las 200 y que él se apañe si se busca gente o no. Mira, José, te van a dar la mercancía, pero ¿qué te parece si vas buscando gente y me llamas para conocerlos y luego hacemos una reunión con ellos? ¿Te parece bien? De puta madre. Muy bien. Así los entendemos, sin amenazas ni insultos. Qué bonito es llevarse bien. Todos somos amigos. ¡Que viva el amor! ¡Viva! José, José, decide tú quiénes son esos, eh. No el abogado, sino tú. Vale, vale. Bueno. Coge a gente que tenga calle. Importante. Importante, ¿vale? Que no nos conozcan o que sepan lo mínimo. Por si acaso les pillarán, pues que no llegue nada a nosotros. Efectivamente. Que os conozcan, pero porque haya ido vuestro establecimiento y haya visto por ahí. Bueno, sí, eso sí, pero que no sepan nada de nuestras pirulas ni nada, porque si les pillan y se chivan de nosotros… Así es. Así que tú eres libre, José, de que si quieres darle a una persona 10 para que las venda, tú te haces responsable de esas 10. Si esa persona pierde las 10 de lo que estamos… ¿Y cómo le pago yo a esa persona? Eh… Bueno, digamos que… Luego eso lo hablamos. ¿Te parece bien? Sí. ¿Tú? ¿Por qué siempre deja las cosas para luego cuando están ellos delante? Bueno, pues lo hablamos ahora. Si tú… Ahora… A ver, te queremos subir. ¿De acuerdo? ¿Qué te llevas ahora? 60. Mmm. Pues lo dejamos en… Yo diría que 80. 80 me parece un buen número. 80 por cada pirula vendida. 80 por pirula a partir de ahora. Y tú, si le das 10 a una persona para que las venda, pues yo qué sé, quédate algo de comisión para ti. También te digo. Eh… ¿Me entiendes? Tony, podemos hablar un segundo. Sí, claro. A ver qué te parece. Un momento, eh. ¡No os peguéis! ¡Jamás! No, no, mientras el bigotito no haga nada. Buen trabajo, José. Hombre, claro. Tú no duras la calle ni dos minutos, yo te lo digo. Es que directamente a mí no me importa durar en la calle porque no necesito salir a la calle. Ya. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que como te cojan y te llevan para prisión, sí te va a hacer falta la calle, compadre. A mí nunca me van a llevar a prisión. ¡No de nuevo! Nunca digas nunca. Nunca digas. José, una cosa. Bueno, no va a haber ni este cura, no es mi padre. Las personas que contrates… Ni este polla, no me la cobré. ¿Qué? Las personas que contrates y la cantidad de pirulas que les des, debes tú de anotarlo. ¿Ok? Ajá. Anotar a quién le das cuántas, cuánto dinero recibiste y etcétera para detener las finanzas, pues bien. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Tenemos una oferta increíble. ¿Escucho? Vale. ¿Qué te parece? Adelante. Bueno, dilo tú, Carlos, que ha sido idea tuya. A ver, José, ¿qué te parece si te contratamos en el Badulaque como empleado y cobrarás 15.000, hay 15.000, 1.500 pavos cada 15 minutos? Lo flipas, ¿vale? Y lo que tú te llevabas de las pastillas, esos 80 o 70 o 60, lo que sea, eso ya sea para los trabajadores. Es decir, tú de las pastillas no te llevas nada, pero te llevas 1.500 cada 15 minutos. ¿Pero este tipo va a ganar más dinero que yo? Correcto, Salim. Y yo voy a dar… Uy. Hay que apoyar al PSG de comercio. Hay que mejorar lo que tú mandas la… 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 la pastilla. Ya. Ya. Si le das 80, le das 50, le das 60, lo que quieras. El caso, José, el objetivo de esto es que tú salgas de la calle y te ocupes de cosas más gordas, ¿vale? Y que tengas a tus propios camellos trabajando para ti. Perfecto. Eso sí, lo que te digo, la administración es importante. Por favor, anota cuánto le das a cada uno, cuánto recibiste de cada uno, para al final hacer cuentas y tener todo claro. Lo que yo tengo que hacer es un cálculo, eh, de las pastillas que recibo y de lo que voy a sacar y cuánto voy a repartir para… ¿Y cuánto tienes que darle? A Manoli, a Antonia o a José. Tonto no soy, Sardina. Bueno, pero se refiere a que lleves una cuenta que te lo anotes. Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. La de la fruta. ¿Te haces una lista de la fruta? Y luego, una vez estés desvinculado totalmente de las calles y tengas a tus propios trabajadores, también lo que te podemos ofrecer es que trabajes en el local y empecemos a darle movimiento que aquí nadie habla del menú que rule. El menú que rule de cada… Incluso, mira, si eso lo vaya a tener en mente, yo soy capaz, y gano lo suficiente y lo que sea, de poner una flota de motillos. Escúchame, con los 1.500 de esos… ¿Lo pago yo las motillos? En una tarde pones 20 motos en una tarde. Escúchame, de una pastilla sacamos tres menús. Otra cosa es que esos menús también los pueda vender la gente que tú busques. Necesitamos que busques a la gente… Incluso, ya no a 500, más caros, porque esos menús son increíbles. Y si te quedas sin pastillas, José, te damos 400 más. Actualmente tenemos mucho material y nos vamos a hacer putos millonarios. Cuando yo zarga de esa puerta, tú cuentas con tu reloj una hora y 15 minutos y ya me va a tener que dar otras 200 pastillas. Pero no vas a vender 200 en una hora. A ver, también tenemos que hacer una cosa. Yo preferiría que antes de vender todo eso busques unos empleados, busques unos dealers. Tú no sabes el nivel de calle que tengo yo ya. Y José, otra cosa. Recuerda, recuerda para quien trabajas y si alguien te molesta, de eso ya nos ocupamos nosotros. Tú avísanos. Tú no te peles, no te metas en líos, no apuñales a nadie. Llámanos directamente a mí o a Carlos y nos ocupamos de esa persona. Como diría mi abuela, recuerda de dónde vienes y para dónde vas. Correcto. Si alguien te molesta, no te metas en líos. Tú calla, agacha la cabeza y pásanos el contacto de esa persona. Le haces una fotito o algo para que le veamos la cara. Una fotito, nos la pasas, nos ocupamos de esa persona y tú sigues trabajando. Yo, mira, por el trabajo, por esto que es tan gordo ya que estamos moviendo, lo voy a intentar. Pero es que no prometo nada porque es que a mí se me calientan los puños. Yo entiendo, José, pero que te metas tú en líos nos puede perjudicar a nosotros. Ya, 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 ya. Déjanos a nosotros eso. Ya, ya, ya. A no ser que quieras reventar a los puños. Te lo puedo asegurar. Si quieres reventar a Salinas algún día… A ver, yo es que a mí me han enseñado ahí por delante y yo al abogado sí que le tengo ganas, pero por respeto no le parto a la abogada. Yo directamente creo que trabajando del mismo abando no deberíamos de pelear entre nosotros y deberíamos llevarnos mejor. Pero es que a mí me resulta muy extraño. José y Carlos, pido que hagáis un esfuerzo para que los cuatro podamos hacer aquí algo maravilloso donde todos salgamos ganando. Si es que mi objetivo no es otro. Ya está listo, ya. Yo con José confío mucho ahora mismo, eh. Vale. José, ¿nos das cinco minutos y quedamos en la tienda y te damos el material? Eh… ¿Quiero comentar alguna cosa con el abogado? Voy para allá, para la tienda. Sí, ve tirando para la tienda. Ahora te alcanzamos, cinco minutos. Gracias, José. Grande. Eh… ¿Y abogado? ¿Creen ustedes darle tanta responsabilidad sea bueno? Sí. Confío en alguien de calle, no sé por qué. Bueno, fíjate… El tipo ha trabajado bien. Fíjate en los progresos que ha hecho en dos días. Eh, en efecto. Vale. Si no está muerto. Bueno, muchachos, ¿quieren el dinero limpio o sucio? No lo entendí al final. En este caso, limpio, si puede ser. Perfecto. Eh, son 9.506, quedando lo que ya ha descontrolado. Contamos de José y mi comisión son de 1.425, ¿ok? Perfecto. De acuerdo. O sea que 9.506 menos 1.425… Pero… ¿Nos lo da ya o…? Sí, te lo doy de una vez. Yo diría que de una vez, ¿no? Yes for me, yes for me, yes for me, yes for me, yes for me. Dámelo todo a mí y ahora le doy la mitad, tío. Exacto. Él lo parte conmigo y estamos en paz. Y ahora te comentamos… Hola. ¿Cuál es el próximo paso? ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! Perdón, estoy ocupado. Le llamo en un minuto, ¿ok? Mira, estoy cogiendo el teléfono. Vale, perfecto. Prioridades, Salinas. Prioridades, sí, pero… A ver, les haré por transferencia bancaria, ¿ok? ¿A quién se la hago? Bueno, al que quieras. Al que tú quieras. Dame tu número. Denme un número. Sí, si tienes el número de los dos. Bueno, te lo doy, pero… A ver. 8-9-3-9-2. Muy bien, 8-9-3-9-2. Un total de 8.081 euros. Muy bien, enviado. 8.000. Bien, Salinas. Muy bien. Te comento. Cuéntame. Solucionado tema José, seguimos. A ver. Estamos empezando a tener una cantidad de dinero y una cantidad de pastillas bastante interesante. Ajá. ¿Para qué te necesitamos? Pues nos gustaría… A ver, a José ya lo tenemos en las calles, que parece que no, pero va haciendo 100, 200… Pero necesitamos que nos cierres un trato gordo. Sí. Ok, ¿a qué te refieres? Queremos vender 500, 600 pastillas de un tirón. O mil. O mil. Uf. Ok, creo yo tener el contacto necesario para eso. Y otra cosa más. Queremos ganar el primer millón, Salinas. Ok. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Ibas a decir algo? Sí, sí. Y otra cosa más. Un trato grande de drogas y necesitamos también estar armados. Así que también necesitaremos armas. Correcto. Bueno. A ver… Nosotros ya no vamos a estar por las calles haciendo el gilipollas. Vamos a estar protegiendo a los de la calle. El que le toque los huevos a José… ¡Qué alegría me da escuchar eso! Le vamos a meter tres tiros en el cuello. Ok, vamos a hacer una cosa. Déjenme un día para planear todo eso, ver a quién le interesa una cantidad tan grande de pirulas y, bueno, hacer lo que viene siendo el reparto. ¿Saben? Adicional a eso, también las armas, ya saben con quién son. Y le hablaré el día de hoy para ver cuántos coman. Queremos armas buenas, no un taser eléctrico. Muy bien. Dame por eso hasta mañana y voy a ver si nos puede dar un par de armas o tres armas para que estén bien y estén seguros. Y, sobre todo, un cliente, ya sea de otro país, nos sirve que nos compre 500 o 1.000 pastillas. Nosotros ahora nos vamos a ocupar, vamos a ir a por más, así que necesitamos librarnos del material. Ok, déjame el día de mañana y cuéntame. Un antirradar, ¿sabes dónde conseguirlo? ¿Antirradar? Nos están friendo a multas de coche, de tráfico. Sí, sí, Salinas, esto empieza a ser serio. El tema multas empieza a ser muy jodido, ¿eh? Te juro, nadie tiene más multas en esta ciudad que yo, te lo aseguro. Bueno, ¿cuántas tienes? A ver, sacamos la lista, ¿eh? A ver, cuento. Yo tengo una. Yo tengo como 20 o 30, ¿eh? No, yo tengo menos. Pero es que esto suma una pasta, tío. Mira, probablemente tenga más de 50 multas. Joder. O más. No puedes contactar. Esto ya a largo plazo, ¿eh? Pero son cositas que te vamos diciendo para que tú vayas haciendo. Hablar con Montoya, con Cano, algún tipo de antirradar en la ciudad. Podría decirle perfectamente a Montoya y les retiran las multas. A mí ya me han ofrecido eso. O que de vez en cuando nos limpien el historial de multas también nos serviría. Bueno, obviamente eso nos va a costar un dinero, pero sale más barato que pagar todas esas multas. De acuerdo. Vale. Luego, tema policía. Ajá. Tema policía. Me refiero a Cano, Montoya, los que están metidos en el ajo. Ajá. Cuéntame. ¿Qué te parece? Propongo. Si el trato gordo de drogas los consigues mediante ellos. Ajá. Así ellos, pues, bueno, se les podría... Dar una pequeña comisión. Exacto. Para tenerlos tranquilos, felices y que nos sigan protegiendo. Pues era lo que quería hacer, de hecho. Iba a platicarle a ellos a ver si conocían a algún cliente que quisieran, pues, no sé, una persona con bastante dinero que quiera comprar una cantidad tan grande de pirulas. Sí, sí, como si es para otro país. Colombia, México, da igual. Pero creo que es momento de que este producto salga de Marbella y se vaya expandiendo en otros países. Estoy muy orgulloso porque por fin les veo un poco de visión y... Es que... Espera, Salinas. Espera, Salinas. Nos ponemos el traje y yo cambio por completo. No, pero, Toni, hay un tema serio también que hablar, ¿eh? Adelante. Que tú no te lo he contado antes. ¿Cuenta? ¿En qué andas metido más, Salinas? No nos va a afectar, ¿no? Porque... ¿Has visto Twitter hoy? Eh... No. Hay una cuenta... Al igual... Al igual que el otro día. Rodéalo, rodéalo. No, no, es que... Hay una cuenta que quiere. Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. Hay una cuenta que quiere. A las 6 y 20 de la tarde hay una cuenta anónimus, que se llama así, anónimus, con una máscara, y pone... En los próximos días iremos destapando a Raúl Salinas, el abogado. No nos va a afectar nada de eso, ¿no? No nos va a afectar eso, ¿no? ¿Se viene la funadita? A ver, probablemente esté trabajando con varias personas, pero nada que afecte a nuestro negocio. Vale, vale. Es solo un aviso. Salinas, hace poco tú nos dijiste... No vayáis por la calle haciendo el tonto. No vayáis... Ahora te decimos nosotros a ti. Guárdate la verga y no des escándalos. ¿Cómo que me guarde la verga? ¿Cuándo me ves con la verga? No la tengo afuera. Ahora no. Hay una foto de un jacuzzi. Que si turbomamadas, no nos obligues... Eso simplemente fue un accidente. A ver, muchachos, entiendo lo que quieren decir y yo les doy mi palabra en que mis negocios, aparte de ustedes, y mi vida diaria no afecta en lo absoluto a nuestro trabajo, ¿ok? De eso tienen que quedarse completamente tranquilos. Pero si a ti te pillan cada día con la verga fuera y con una señorita agarrada a la verga, te da mala fama, Salinas. Llevo bastante días sobrios y, de hecho, ya terminé con ella. Y tenemos nuevos... Queremos que cuando llamemos a Salinas, la gente se acojone, no se ría de ti. La gente se acojona ya, te lo digo, Tony. Y tú guarda eso. Bueno, a ver, estás acojona. El Mariano y el otro se han empezado a reír de ti, ¿eh? El Mariano es un mierda. Mira, ahí tienes razón, pero... Mira, a ver, vamos a hacer una cosa. Por cierto, Salinas. Esto te lo decimos por ti. Tú nos dijiste, te vamos a llevar arriba. Ahora te lo decimos nosotros a ti. Si quieres estar en este barco, te vamos a llevar arriba. Pero tienes que estar comprometido y comportarte. Les prometo. Y que sepas que sabemos que hay otro abogado. Sí, conozco al otro tipo, pero les puedo decir que el otro tipo no está dispuesto a lidiar con las cosas que ustedes hacen lidiar a una persona como a mí. Bueno. Aquí estamos para protegerte. Salinas, si ese abogado te molesta, nos lo dices. Ah, por el momento creo que no. Pero bueno, cualquier molestia... En este momento es competencia para ti. Como hermanos que somos aquí los tres, lo enviamos por ahí a dar una vueltecita. Perfecto. Creo que todo ha quedado bastante claro, ¿no? Ahora, besa... Dale un beso a la cruz. Es que no quiero besar cadena. Besa la cruz, por favor, Salinas. Quiero escuchar el... Ahora Jesucristo está contigo. Sí, soy ateo. Y que sepas que te has besado con el Fedor, es el ruso, que ha besado ante la cruz. Eso también. No me jodas. Sí. A ver, muchachos, denme entonces un día para cuadrar lo del cargamento, para cuadrar cómo vamos a entregar eso, para cuadrar lo de las armas. Y, bueno, estaremos hablando entonces el día de mañana para ver cómo hacemos todo eso. ¿Ok? Perfecto. De acuerdo. No sé si nos dejamos algo más. Yo creo que ya estamos al día, ¿no? Yo creo que estamos al día y estamos contentos. Porque nos haremos ricos. Así es, Salinas. Así es. Pero guárdate la verga. ¡Que la tengo bien guardada! Pues no la saques. Y si no la sacas, asegúrate de que sea entre cuatro paredes, sin paparazzis, etcétera. Mira, actualmente no tengo ni con quién sacarle la verga. Hostia, no, no, no. Me acabo de acordar a otra mierda, Toni. ¿Qué ha pasado? Ahora que he visto el Twitter y la foto mía que publicaste. ¿Eh? No, 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 sí, sí. Publicó una foto mía en Twitter, el de su cuenta. Bueno, creí que era una… Hostia, no me culpaba de eso. Espérate. ¡Au! 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 ¡Me pegó! ¡Te la debía! Sí, sí, te la debía. Me he acordado. ¡Te pegó! Pero te la debía. Míralo, tira para abajo. Tira para abajo. ¿Me he acordado ahora? Sí, sí, ayer. Creo que fue ayer. A ver, te comento. Sí, sí. Lo de la foto simplemente fue porque como tienes tantas fotos mías, dije, oye, es un buen momento para tomarte una foto. Dame un segundo. No, no, no. No, no, publicarla. Publicarla. Iris, cuéntame. Raúl, estoy en peligro. En este momento estoy con unos clientes. Me da igual que estés con unos clientes. Te mando una ubicación, es muy importante. Es que no puedo en este momento, en verdad. ¿Cómo que no puedes? ¿Me puedes más o menos decir qué pasa? Pues es que no puedo decírtelo. Solo puedo decirte que estoy en peligro, Raúl. No sé qué hacer. Ok. Más para abajo, más para abajo. Libera. Ok. ¿Quieren ayudarme en algo? No, no. ¿Y esa foto qué? Lo de la foto luego lo hablamos. Hay una chica que necesitó entregar a Fedor. Me acompañan por ella. Fedor es el ruso, el que te besó la cruz. O sea, ¿hay que secuestrarla o algo? A ver, la chica supuestamente está en problemas, pero si la chica muere antes de que yo la entregue, va a ser un gran problema. ¿Les parece si vamos por ella? ¿Pero te van a pagar por esto? Probablemente me paguen una gran cantidad. Pues vamos a comisión, por supuesto. Muy bien. También hay que ir a por lo de José, que estará esperando. Hostia. Jajaja. Es que esto de ser exitoso da mucho trabajo. Ya me entiendes, Tony. Ya me entiendes. No lo decía por ti, Salinas. Ya me entiendes, Tony. Ya me entiendes. ¿Que uno lo vea por José o qué? Escúchame, necesito la mayor cantidad de gente para esto. Puede ser peligroso. Pero bueno, ¿pero qué? ¿Es una chica o un tiranosaurio Rex? Lo que hay que secuestrar. ¿Pero qué le hicieron a mi coche? ¡Para de idiotas! Déjanos en la tienda. ¿Pero con qué le dieron? ¡Rápido! ¿Pero cómo que te deje en la tienda? Necesito su ayuda. Sí, pero déjame en la tienda para que te pueda ayudar. ¡Pero no abre! ¿Pero qué le hicieron a mi coche? Es increíble lo que le han hecho. Ven, dale. Puto maletero. ¡Cómprate un coche de más plazas, Salinas! Bueno. Pero no. El plan nunca es llevarte a ti. Cómprate un Porsche Macan o un Cayenne. De pura comisión. ¿Cómo ves? Pero es increíble lo que le hicieron al coche, en verdad. Pero es que es increíble. Así solo tienen tres cristales rotos. Pero yo veo la parte de atrás literalmente como si lo hubieran estrellado. ¡Dale! 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 La tienda, la tienda. Pero necesito su ayuda. ¿Para qué van a la tienda? ¡Para atender a José! ¡Un momento! ¡Claro! ¡Y que maten a mi mercancía! ¡No! ¡Que se espere la mercancía! ¡Y son tus problemas! ¡Son tus problemas! ¡Ah! Ok. Entonces, cuando tú me llames y yo no contesto, voy a decir, ¡Son tus problemas! A nosotros te pagamos. Eres nuestro empleado. Eres abogado. Bueno, si yo gano dinero, ustedes también. ¿Te estamos pagando? Vale. ¿Es un segundo nada más? Joder. Rápido. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, José! ¡Carlo! Voy a quitarte. ¡Carlo! ¿Qué has hecho? Pegarle patadas. Cambiar de coche. ¡Cambia de coche! Como sea, furgoneta o algo. ¿Cómo que cambie de coche? Pedazo de animal. No me jodas. Te lo quita él, el mensaje. ¿Qué les parece si hacemos esto rápido? Te relajas. Si no, ves tú solo y te apañas. Si tú puedes. Ok. Voy yo solo. Pero te digo una cosa. Me matan a mí y se te cae el chiringuito. Venga, ve si mandan la ubicación. Hola, Juan. ¡Fedor! Dime. Estoy cagando otra vez. Dime. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Siempre me pillas cagando, hijo. Bueno, no es cosa mía. Es cosa de tu culo. Ya. Dime. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas la llamada que tuvimos el día de ayer? Sí. Bueno, creo que tengo algo que puede interesarte. Te envío una ubicación, ¿ok? Ah, cuéntame, cuéntame. Muy bien. Manda ubicación. Ok, perfecto. Listo. Dios. Entregar a Iris puede ser lo peor que le pueda pasar en la vida, pero lo mejor que me puede pasar a mí. Buenas tardes, señor. Ah, la veo. Mierda. 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 ¡Au! ¡Au! ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Oh. Lo siento. Lo siento. ¿Pero qué? Tenía que hablar con usted antes. ¡Vaya, vaya! Oh, fuck. ¿Qué tenemos aquí? Fedor, estaba a punto de llamarte y enviarte la ubicación. ¡Estabas a punto! ¡Hostias! Fedor, Fedor, Fedor. Estaba a punto de llamarte y que vinieras para acá. Lo sabes. Te llamé hace menos de dos minutos. Señorita Iris, por lo que veo, nos íbamos a joder mutuamente. Sí. Claro que sí. ¿Crees que soy idiota? Fedor, ¿sabes que te acababa de llamar? ¿Qué? Escúchame bien, Raúl. No sé cómo vas a salir de esto, pero lo que tienes que tener claro es que voy un paso por delante de todo el mundo. ¿Lo entiendes o no? Fedor, escúchame. Eres... Creo que eres lo suficientemente listo como para entender que en verdad estaba a punto de entregarte a esta mujer. ¿Cómo? ¿Y por qué cojones tengo que creerte? ¡Porque te llamé! ¡Hace menos de diez minutos! Aquí hay algo muy extraño y es lo siguiente. Mira, te voy a plantear una situación, ¿vale, Raúl? Sí. ¿Por qué? Cuando te llamé y te pregunté sobre Iris, cuando ella no sabía nada de que estábamos detrás de ella, de repente huye de la ciudad. ¿Qué explicación me das a eso, Raúl? Convénceme, por favor. Fedor, simplemente estaba tratando de ayudar a esta mujer. Es una madre... Es una madre soltera y... Pienso que no representa un mayor peligro para nuestro trabajo y para nuestro negocio. Ella simplemente... ¡Ah, claro! ¡Sí, claro! Ahora, de repente, quieres ayudarla. Hace cinco minutos la querías vender, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. ¿Te das cuenta de que lo sé todo? Lo sé, Fedor. Y nadie me gana en nada. Sí, Fedor. Fedor, eres... Entonces, si la quieres ayudar, me lo dices. No me das otra alternativa, pero no me mientas. No te mentí en ningún momento. De hecho, cuando... Me mentiste. Cuando te acabo... La mandaste a que se salvase. Me diste la información de que la estaba buscando sin mi consentimiento. Bueno, la tienes ahora. ¡Mátala! Claro. Mátala. ¿Te da igual que la mate? Me da completamente igual que la mates. Iba a entregártela. Sí. ¿Esto es en serio, Raúl? ¿Es en serio? ¿Lo dice usted, señorita? Me acaba de tender una trampa cuando yo le estaba ayudando a usted. Pero qué bueno. Me da gusto saber que estaba a punto de traicionarla porque usted es igual que yo. No, Raúl. Todos en esta ciudad son iguales que yo. Son una mierda. Se está cerriendo demasiado, señor Alcapaquiato. Tranquilo, Igor. No, Raúl. He sido yo. No ella. ¿Ok? Ella no ha hecho nada. Ella simplemente ha seguido mis pasos. Y os he traído a los dos aquí. Enterándome, a su vez, de que me has mentido. O al menos, no me lo has dicho todo. Fedor. Sí. Seguramente me la entregarías. Pero entonces, ¿por qué cojones le informaste de que la estaba buscando? Fedor, yo no le di información. Simplemente le dije que se fuera y ya está. Es madre soltera. Tiene un hijo. Hagamos. Lo sé. Hagamos lo mejor para ella y que simplemente se vaya y que no se meta más en esta mierda. Lo sé. O mátala. Te lo digo. Me da completamente igual. Estaba a punto de entregártela y lo sabes. ¿Qué opinas ahora? Le importas una mierda. Estás sola. No le he visto. ¿Y sabes qué pasa con los que van en contra de mí? Eso es lo que pasa. No tenéis escapatoria. Nadie me escapa. Nadie. Entonces, claro que no. Suéltalo, suéltalo, Igor. Claro que no la voy a matar. No la voy a matar. ¿Y sabes por qué, Raúl? ¿Por qué? Porque ya hace días que está conmigo. ¿Pero por qué no me lo habías dicho? Ah, ¿por qué? Porque a lo mejor si tú no hubieras informado, tendrías la información. Estoy pagándote con la misma moneda. Fedor, simplemente es una estupidez. Estaba a punto de entregártela y lo sabes. Mira, no voy a entrar en esa discursión más porque no quiero mataros a ninguno. Pero lo que no voy a permitir, Raúl, es que no me des la información. Si tu parte humana sale, porque entiendo la parte humana, me lo dices. Pero quiero las cosas claras, no que actúes por tu puta cuenta, porque me voy a enterar. ¿No lo ves que me entero? Sí, Fedor. Espero que esto te sirva como lección de aquí al futuro, de que las cosas con sinceridad van a ir muy bien. Podemos ser grandes amigos y te puedo ayudar muchísimo. Pero si me mientes, Raúl, voy a acabar con todo el mundo que te rodea, Raúl. Todo el mundo al que quieras, ¿ok? Créeme, vas a acabar con ellos en una tarde. No hay mucha gente que quiera. Me da igual. Te voy a hacer la vida imposible. ¿Entendiste? Sí, ¿qué vas a hacer con ella ahora que la tienes? Ahora no voy a hacer nada. Esto es una presentación formal hecha por mí. Entonces, ¿toda esta mierda para qué fue? Esta mierda es para que entiendas quién lleva aquí los putos mandos. Señor, yo enfiadar a este señor a hablar mal y con fialdad del respeto y querer pillarle un tiro de día. Nadie habla así, así a mi amo. Calma, digo. Igor. Pídele comisión equisito. Yo quería limpiar, hablar mial. Amo. Y luego Igor. Para que aprenda a disparar. Le despierraron en el hombro. No, le ha disparado en el hombro. Sí. Pues no lo parece. ¿Puedo taponerle la herida? Se encarga él. Le quiero ya ser privada. Levántamelo. Sí. Y como no levantes, te mato a ti, Igor. Yo me metería si estoy a la hortiana. Us hazle algo. RCP, lo que sea. Tengo un desfibrilador en el coche si lo necesito. Silencio. Igor, es la última vez que disparas sin que te dé orden, ¿ok? Sí, señor. ¡La última! Es usted. No gustar cómo hablar. Lo sé. Pero levántame a ese puto abogado. Qué buen final. Cuando otro Raul… Ah. Ah. Aléjate de Raul. Como que vuelvas a dispararte, mato. ¡Ajá! ¡Maldito animal de mierda! Se le fue un poco… Te quería dar en el hombro y se le fue un poco gatito. Sí, sí, claro. Vamos a acabar con esto de una puta vez. ¿Ok? Aquí hay una cosa que quiero que quede clara. Ahora los dos trabajáis para mí, igual que todo el mundo, ¿ok? Sí. Pero esto simplemente ha servido por una cosa, Raul. Quiero que te quede bien, cariño. Tengo de resurrección. Aquí, yo, sé todo. Igor, no te estaba ocultando nada. Estaba a punto de hacerlo. Por favor, es lo único que quiero que entiendas. Esta mujer me da completamente igual. Como si la matas a ella. Como si haces de su hijo. Literalmente una estatua para tu oficina. Me da completamente igual. Lo único que quiero, Igor, es que confíes en mí como yo confío en ti. Estaba a punto de hacerlo. Perdón, Fedor, sí. Sí, ya, ya, sí. Estabas a punto de hacerlo. Mira, escúchame, no me creo nada. Tendrás que volver a ganarte mi confianza un poco. Ahora estáis los dos en contacto. Y no me la juguéis más porque sabéis que me voy a enterar. Lo sabéis, ¿verdad? Sabéis que me voy a enterar, ¿verdad? Lo sé. Lo sabéis. ¿Y para qué la vas a usar a ella? Bueno. Llevas días queriendo matarla. Hazlo de una vez y ya está. No. Ahí está la gracia. Todo el mundo piensa. Que la quiero matar. Y todo el mundo seguramente esté en contra de ella. ¿Quién va a imaginarse que esté conmigo? Ahí está la gracia. Nadie se lo imaginaría. Pero que trabaje para mí le va a permitir seguramente pagarle a su querido hijo. Que seguro que quiere lo mejor para él. Un buen colegio. Los buenos alimentos. Y un buen futuro, ¿verdad? Sí. Iris. Sí. Y yo te lo voy a proporcionar. Pero tienes que hacer las cosas para mí. O por lo menos, si lo quieres hacer, contarme todo lo que sepas. Fedor, ahora que te he traído a Iris, ¿qué te parece si hablamos de mi comisión? Creo que me subo al coche mejor, ¿no? Espera en el coche. Sí, me subo en el coche. Perfecto. ¿Y a patrillar a compreñar? No. ¿Nequear? Tú y yo lo haremos después, hijo. Sí. Pierda, pierda, pierda. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba, que iba a estar Fedor ahí ni de pedo. ¿Acaso no la viste venir? X de... Claro que sí. Siempre gano. Dime, Raúl. Fedor, lo que quiero que entiendas es que no te estoy... La comisión. No, no. Dejemos de un lado eso. Sí. Dime. Pero yo, y te lo juro, estaba a punto de entregarla. Simplemente me dio un golpe de humanidad, ¿sabes? O sea, por una vez que me preocupo mínimamente por alguien, resulta ser la grandísima mierda. Voy a dejar de lado esa pequeña parte de mi ser. Ese pequeña parte de bondad y voy a enfocarme más en cumplir con nuestros tratos y cumplir con mi palabra. Raúl, entiendo que tengas un factor humano. Esto es uno de los puntos también por los que te quiero. Eso nos puede ayudar en cierto punto seguro. Pero lo que tienes que entender es que estoy aquí para ayudarte. No soy tu enemigo. Y yo también, Fedor. Pidiendo comisión en esa situación. Entonces no trabajes oculto de mí. En nada. No va a volver a pasar. Eso espero. ¿Para qué la vas a usar a ella? Ahí está. A ella la usaré para, pues bueno, para asuntos que a mí me interesen. Por ejemplo, información o infiltrarla. O engañar a alguien. No lo sé. Bueno. Al final, lo único que tienes es dinero. ¿Qué más te da? Es cierto. Claro. Pues venga. Ok. Adiós. Adiós, Fedor. Vámonos, muchachos. ¡Súbete! Con usted no me voy a ningún lado. Con... Ok. El problema soy yo. Mira, en toda la mierda que me metiste. ¿Estás enojada conmigo? ¿Estás enojada conmigo? ¿Yo te metí en esta mierda? Sí, me metiste en esta mierda. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Raúl? Me hiciste que armar con uno de mis más grandes socios. Y te voy a decir una cosa. ¿Quién me quería realmente muerta? ¿O no te acuerdas del mensaje que te he enviado? ¿No te acuerdas, verdad? Ah, no te... No, no. Ese mensaje que te ha llegado. No, no era de nada, ¿no? No, no era de nada. Te voy a decir una cosa. No puedes quejarte de mí. No puedes decirme absolutamente nada porque actuaste igual que yo. Me vendiste. Tal cual yo te iba a vender. Así que no te le das ahora de moral grande. Y aún me gustaría, me gustaría que revisases el móvil. Si revisas el móvil, a lo mejor te encuentras un mensaje. Fake. Vale, ¿qué significa eso? Falso. Vale, ¿y después qué ha pasado? Me llamaste. Vale. En este trabajo... En este trabajo buscamos salir adelante. Y... Me preocupo mínimamente por ti y por tu hijo. Yes for me, yes for me, yes for me. Oh, nice. Pero no va a volver a pasar. Defiéndete como puedas. Una vez más. Que me vuelvas a meter en un problema así. Yo he sido quien te ha metido en un problema así. Sí, me metiste en esta mierda. Pudiste quedarte completamente callada. Pudiste ser simplemente entregado y que hicieran contigo lo que se les diera la gana. Pero no. Me encontraron. Me encontraron. ¿Y cómo llegaron a mí? ¿Cómo llegaron a ti? Porque ya te estaban buscando, Raúl. Ya te estaban buscando. Es ridículo. Yo no he dicho nada. No te creo. Vale. No me creas. Si al final del día todo el mundo está jodido en esta ciudad. Todo el mundo miente y todo el mundo son malas personas. Sí. Va a ser eso. Sí, va a ser todo el mundo. Tomar por saco. La puta je... No me jodas. García. Aló, policía. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted cómo va? He tenido días mejores. Cuénteme. ¿Qué le pasa? Nada, un montón de mierda. Luego me cuenta. Después de la tormenta me gustaría tener una reunión con usted. ¿Vale? Tengo... Digamos que tengo... Una parte... Joder. De nuestro acuerdo. Una parte de su pago inicial. Una parte más de su pago inicial. Por el buen servicio que está haciendo. Perfecto. Nos vemos después de la tormenta. Le explico en persona mejor. Después de la tormenta le pego un toque. Perfecto. Gracias. Venga. Que esté muy bien. Hola. Eh... ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Necesito los papeles de adopción ya. Claro. Eh... ¿Qué te parece si después de la tormenta procedemos con todo eso? Después de la tormenta. Después procedemos. Me dijiste un minuto que me llamabas y estuve esperando 30. Ya está. Raúl. Bueno, he tenido un día de mierda. Se lo digo de una vez, ¿eh? Pues... ¿Tú crees que me importa tu día de mierda? Pues a mí tampoco me importa si quieres adoptar a tu puto hijo. Perdón. Me bajas la adopción. Perdón. En verdad. Una disculpa por... Por el tono de voz. Eh... ¿Le parece si nos vemos después de la tormenta? Y me bajas la puta adopción. ¿Cómo que te voy a bajar la adopción? No. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Nos vemos al rato. Recuerda, ¿ya tienes la casa para ir a visitar con el oficial de policía para que dé el permiso? Sí. Ok. Bueno, nos vemos al rato entonces. Hasta luego. ¡Qué bien me hubiera venido tu presencia y la de tu hermano porque casi me pegan un tiro en la cabeza! Hola, ¿necesitas hablar? ¡Ya no! Estoy bien, pero... Cuando les diga que por favor necesito ayuda es porque necesito ayuda. Bueno, si no hay pago de por medio, no... No sé, no podemos trabajar. Bueno, iba a haber un pago, pero directamente todo se me fue a la mierda. Pero... ¿Estás bien? Sí. Ahora estoy bien. Joder, qué lástima. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Bueno, el ruso se puso loco. Bueno, pero... ¿Ya está todo bien? Me dispararon en el... En el hombro y me duele mucho. ¿En el hombro? ¡Me duele el hombro! ¿Y no puede haber... ¿En cuál? ¿En izquierda o derecho? Izquierdo. Izquierdo. ¿No puede haber disparado un poco más en la derecha? ¿Por qué tengo días tan de la chingada? A mí no me vas a tocar la parte sensible, ¿eh? Probablemente a mi hermano sí, pero a mí... Yo ya te he calado. Y he visto tus fotos. Y he visto lo que vas publicando por ahí, ¿eh? Soy buena persona. Y no perezco que se me trate así. Sí, sí, sí. Señorita, estoy hablando por teléfono, ¿eh? No piense que estoy loco hablando solo. Perdona, es que ha venido una señorita y se estaba pensando que hablaba solo. Ajá. Y me cuelga. ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¡Qué pedazo de hijo de puta! Por cierto, 70, 150, abogado y amigo. Ah, ¿usted es Raúl? Sí, sí, hola. Yo... me han hablado de usted. ¿Y qué le han dicho? No sé si en tu estado actual te gustaría escucharlo. ¿Me gustaría escucharlo? No, no creo. ¡Por favor! ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué está llorqueando por las esquinas, joder? ¿Por qué? Pues estaba normal. Me llamaron. Pueden venir aquí. Todo se me fue en la pierna. ¿Por qué ya lo tenés aquí? Y de repente me suena en el hombro. Solo he entendido hombro, la verdad. ¿Qué le han dicho de mí? Nada, que es usted muy majo. Pero no me habían dicho que era un llorra mierdas. Joder, levante la cabeza. En DRCC. Me cago en la puta. Le voy a hacer un coach que va a salir de aquí motivadísimo. Ok. Bueno. Bueno. Viene una tormenta en cinco minutos, perro. Perro, a ver. ¿Qué cojones te ha pasado? Perro sin llorar, eh. Me cago en la puta. Bueno. Pues que recibí una llamada. Sí. Y entonces me dijeron, ven para acá. Y yo dije, voy. Y cuando llego, yo estaba en el tío. Y 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 yo estaba en la puta cara. Y yo estaba en el hombro. Y cuando llego, ¿qué le ha hecho el tío en el hombro? No entiendo una mierda. Yo llegué. Un momento, voy a comprobar una cosa. Efectivamente, el cartel de aquí fuera no pone que esto sea la llorrería. Así que ahorra dilo sin llorar. Joder. Raúl, me cago en la puta. Ok. Estaba yo tranquilo. Sí, le han llamado a ir a un sitio y estaba el tío. Ajá. Y pues, ahí estaba. Ahí estaba él. Sí. Entonces, me voy a... ¡Me cago en el tío! ¡No me voy a pasar a ganar la llorrería de hombro! Salúdame, Juan. Nice. Bueno, señor. Ha sido un gusto. Apunta mi número, si quiere. Sí. Hay que vernos más seguido. Me la pasé bastante bien hablando con usted. Me llamo Irina. Irina Romanov. 3-3-8-8-7. Ahora me tengo que ir porque tengo que hacer un trabajo. 3-3-8-8-7. Irina. Irina. Raúl, guardado. Mándame un mensaje. Nos vemos. Hasta luego. Oye, ¿qué pedo con lo de Twitter? Voy a poner un comunicado. Recientemente... He visto... Una cuenta anónima. ¿Dónde tiene tilde anónima? Anónima. Ya siete meses con el más grande... Recientemente he visto una cuenta anónima... Con intenciones... De desmeritar... Mi trabajo... E imagen. Sin... Poder es lo mejor que he visto. Ja, ja, ja. Grande Juan. Doy mi palabra. Soy... Un tipo. Correcto. Soy un tipo correcto. Soy un tipo correcto. Y no permitiré... Y no permitiré... Estas... Difamaciones. Difamaciones. Listo. Recientemente he visto... Recientemente he visto una cuenta anónima... Con intenciones de desmeritar... Mi trabajo de imagen. Soy un tipo correcto. Y no permitiré estas difamaciones.